Mi nombre es Monserrat, soy estudiante del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos Nº 16 Hidalgo, incorporado al Instituto Politécnico Nacional, como asesor y profesor Tania Zuleyma García Ortiz en fase 1 y 2. Técnica coproparasitoscópica o amibem fresco. El diagnóstico de la amibiasis se realiza observando la presencia de trofosoítos o quistes dentamoeba histolítica. En el caso de la amibiasis intestinal aguda, se deberá buscar a los trofosoítos en una serie de al menos 3 muestras sucesivas. El procedimiento es el siguiente. Para la toma directa, ésta se realiza en lactantes menores de 2 años. Se introduce a una cucharilla rectal o isopo estéril en el recto del lactante. Se hará girar suavemente para obtener la muestra de materia fecal. Se saca y se deposita en un tubo que contenga aproximadamente 2 mililitros de solución salina. No es conveniente obtener la muestra del pañal porque con frecuencia ya se habrán destruido los trofosoítos. Después de realizar la muestra directa, se centrifuga durante 2 minutos a 1630 revoluciones por minuto. Después se decanta el sobrenadante y se observa el sedimento con el objetivo de 10 y 40X. En caso de que el sobrenadante presente mucha turbidez, se mezcla para homogenizar y se toma una gota para la observación microscópica. Si existen dudas, se puede observar con lugol o con tinción AMA. Para la muestra fresca, se destapa el frasco en el que viene la muestra y se disuelve con solución salina 0.85% o agua destilada. Posteriormente se deja reposar durante 5 minutos. Se toma una gota del sobrenadante y se coloca en el portoobjetos. Posteriormente se cubre y se lee en objetivo de 10 y 40X. Si existen dudas, se puede observar con lugol o tinción AMA.